Buenos días a todos, comenzamos con la rueda de prensa previa que este partido del sábado nos enfrenta el Sur Nevilbao Bartlett, cuando queráis podéis empezar con las preguntas a Moncho. Buenos días Moncho, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Qué tal? Buenos días, bueno pues, ha ido regular en el aspecto de la salud porque hemos tenido la visita de un virus y hemos tenido mal a Álvaro, a Leo, a Álvaro, bueno, pues nos aprende un entreno, Leo sí, y bueno, Cassius que ha sido el que está peor, ¿no? Todavía no ha podido entrar con el equipo y sigue en casa enfermo. ¿El Cassius tampoco va a poder venir a entrar? No, 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 porque, bueno, pues le ha afectado bastante a nivel estomacal, cabeza, dolor muscular, bueno, vamos a ver si en los próximos días se puede recuperar. Bueno, además, el otro día el análisis pospartido, bueno, aquí sería una sala de prensa, pero en un momento ya después con el poso, los datos, volver a ver partidos y el otro, además del poco acierto en el estilo, evidentemente, ¿qué más faltó para poder ganar? Porque pese a eso, ¿de qué haces con opciones hasta el final? Sí, los partidos muy, o tan igualados, ¿no? Porque el marcador, pese a que, bueno, ambos equipos íbamos cogiendo ventajas, o ellos cogieron, sobre todo, ahí en el tercer cuarto, bueno, si hubiéramos metido el triple a Leo a falta de muy poquito, pues no hubiéramos puesto un punto. Quiero decir que fue un partido disputado, pues se define por detalles, ¿no? Pero yo creo que en lugar de analizar cada jugada, ¿no? Que podríamos ahí hasta el final, con errores y aciertos, yo creo que fundamentalmente la foto global es el desacierto, ¿no? En el tiro exterior, creo que hicimos muchas cosas bien, perdimos un poco los balones, quizás también en un momento muy importante el partido fallan los tiros libres, ¿no? En los tiros libres, pues fallamos cuatro, pero yo creo que esa ha sido, y a posteriori me ratifiqué, bueno, en la análisis que hacemos después de cada partido, lógicamente, pues en lo mismo. Antes de seguirme, precisamente quería preguntarnos, bueno, oye, pero después de que no, bueno, que pudimos ver a Dragan, ¿qué tal lo viste anímicamente? No sé también ahora cómo va a ser un poquito el proceso de recuperación, esperar a ver si se puede evitar la cirugía. Sí, bueno, ese proceso estaba en los de los médicos y de los análisis que hace la gente que sabe, los especialistas, y en lo que respecta al estado anímico muy bien. Dragan es una persona siempre muy positiva, muy contenta, nos alegramos mucho de verlo, de compartir estos días con nosotros, con los compañeros, con el staff, etc. En ese aspecto lo veo muy bien, siempre es una persona muy positiva. El sábado no sé si podría dar otro paso, uno más, que supongo que me dirías, bueno, si hay que dar uno más, hay que darlo además, pero bueno, que sí que acercaría mucho al equipo, ¿no?, a priori para el objetivo principal, evidentemente, de conseguir sacar su partido. Sí, pero bueno, no debe ser esa nuestra principal reflexión, creo, ¿no?, sino la que hacemos todos los días, por muy aburrida que sea, que ser competitivos en el próximo partido, intentar hacer lo mejor posible, intentar ganar, porque es el partido más importante del año, porque es el que tenemos por delante, y nada más lejos de eso, o nada cambia, ¿no? Nosotros en ese aspecto, como te digo, a lo mejor es que somos pesados y aburridos, pero creemos a pies juntillas en que el siguiente partido es el más importante y como tal lo estamos preparando. Vivao, ¿qué parece? No ha visto todos los partidos que han perdido recientemente, ¿no?, lo podría tocar un poquito, si hay que pierden con Murcia en la ciudad de Francia y tal, parece que no están en su mejor momento, por los resultados, porque tampoco, por eso en los últimos partidos parece que no están teniendo, teniendo tampoco acertas en el tiro, que no cargamos mucho con nosotros, ¿cómo valorarías, por lo que hayas visto de partidos recientemente, es difícil hacer un análisis desde afuera, siempre os digo lo mismo, cuando me preguntas por arriba hay cosas que puedo analizar, pero muchas que no, lógicamente porque no estoy en el día a día, ni conozco todos los factores, no son los resultados excepcionales que tuvieron a principio de temporada, que fueron uno de los equipos más brillantes, tanto con el juego, como con esos resultados, ¿no?, que le permitieron estar hasta último momento, en la lucha por entrar en la Copa, a la vez que han pasado de fase en la Basketball Champions League, como decías, pues, lógicamente no están teniendo el acierto que tenían al principio, sino, pues, habrían tenido mejores resultados seguramente, pero mi reflexión me lleva a que cuando un equipo de presupuesto modesto tiene que competir en dos competiciones, se va a dar redundancia, pues, lógicamente, suele pasar factura, pues, a nivel cansancio, viajes, pues, cuando tienes una plantilla súper larga, pues, el mal momento puntual de un jugador, pues, te puede afectar, hay muchos factores que, como te digo, se me escapan, y te estoy haciendo comentarios de fuera porque no estoy dentro del equipo, pero, de nuevo, si vemos la foto global, pues, yo creo que están haciendo una gran temporada, porque se han clasificado para la segunda fase de la Champions, hace muy poco, le han ganado a Dereus a Faka, y van perdiendo por mucho en Barcelona, y demostraron el equipo y el espíritu de equipo que son, porque, a falta un minuto, se pusieron a tres puntos, no se dejaron ir en ningún momento, todos mis respetos para el equipo de Jaume. Bueno, yo creo que tú podrías responderte a esa pregunta, y si la respondiera yo, no vamos a estar muy lejos, porque, al final, los números están ahí, hay jugadores que destacan más que otros por la capacidad de anotación, como has dicho, Hackanson, Smith, Witty, etc., pero, yo también siempre os digo lo mismo, para que esos jugadores puedan anotar, hace falta el trabajo de todo un colectivo, ¿no?, quién bloquea, quién la pasa, quién ayuda, etc., 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 entonces, en todos los equipos siempre hay dos o tres jugadores, que tienen un rol más anotador, o lo que sea, pero, que el trabajo del resto del colectivo es muy importante, y yo creo que Bilbao es un ejemplo de esto. Y la última, por mi parte, si no se consigue ese interior que necesita el equipo, porque podría pasar como esto ahora mismo hay, antes del parón para la Copa, ¿valdría la pena que viniera después? No sé si me explico. Sí, sí. ¿Hay que se acople esto y lo otro? Sí, yo creo, entiendo lo que quieres preguntar, pero es que los plazos de la competición o, digamos, las fechas tan especiales que tiene la competición no coinciden con las fechas del mercado. Es decir, nosotros ahora, lógicamente, tenemos el parón de la Copa y el de las ventanas, donde durante 15 días se va a detener la competición, ¿no? Y desde un punto de vista de integrar a un jugador, pues, lógico que preguntes eso, ¿no?, porque vas a tener un tiempo para poder hacerlo, pese al handicap que implica que muchos compañeros no estén porque se irán a las ventanas. Pero estas fechas de la competición no coinciden con las fechas del mercado. ¿Qué quiero decir? Que nosotros estamos constantemente en ese mercado y cuando aparezca, pues, aparecerá, ¿no? Se tienen que dar, pues, una serie de factores. Lógicamente que sea el jugador que nos interesa desde un punto de vista técnico, que seamos capaces de, presupuestariamente, hacer frente a esa contratación, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces el deseo, claro, pues, perfecto que llegues. Y, claro, ser ideal, pero, no, no, cuando no depende de ti, ¿no?, pues, no tienes mucho que hacer. Entonces, en ese aspecto, nosotros ficharemos cuando aparezca ese jugador que reúna las características y se den las condiciones para que lo podamos hacer. Bueno, cuando el Bilbao anota pocos ideales en los partidos, un poco cuesta arriba, y como ya he dicho, en varias ocasiones, en la CB hace falta anotar para ganar. Sí. ¿Quieres que un poco la clave del partido puede estar por ahí y que, sobre todo, puede que las defensas fueran un papel crucial? Hombre, pues, aunque seamos capaces de limitar su capacidad de anotación, será muy importante, ¿no?, como en todos los partidos, ¿no?, está claro, pero, lógicamente, el acierto ofensivo también es muy importante. Posiblemente, pues, por usar el ejemplo más cercano, el otro día en Gran Canaria, yo creo defensivamente, con errores, por ejemplo, los vas a tener. Dejar al equipo local en 75 puntos fuera de casa es una gran cifra a priori, pero, lógicamente, si no anotas, pues, que fue lo que nos ocurrió, pues, no ganas, ¿no? Entonces, digamos que son parámetros que valen para el Bilbao y prácticamente para cualquier enfrentamiento, ¿no?, de la Liga. Vale. Y un poco en relación a esta semana que tú hiciste la foto de los caminos, porque, de alguna forma, ¿crees que en el futuro estaremos viendo en el logrado de los buenos jugadores de la cantera que puedan ver a Juan Juan con el primer equipo? Pues ese es el objetivo, ese es el objetivo, ¿no?, conseguir que algún día esos jugadores puedan vestir la camiseta del primer equipo, sabiendo lo complicado que es, ¿no?, porque a veces nos olvidamos que el primer equipo juega en una competición que demanda muchísima calidad técnica, física, etcétera, etcétera, como es la Liga Endesa, ¿no? No todo el mundo puede jugar en la Liga Endesa, pero a día de hoy yo creo que la cantera ya nos está dando muchas cosas. La más tangible para nosotros es la ayuda que nos prestan los jóvenes jugadores en el día a día, desde la pretemporada hasta nuestro día a día actual, lo cual es muy importante, pero las canteras también tienen otra importancia grande, otra función desde mi punto de vista muy importante, que es la función social, ¿no? Al final hay un montón de niños y niñas haciendo deporte, lo cual es muy importante, participando en lo que es formar parte de un colectivo, como es un equipo de baloncesto, en este caso, con lo que ello lleva, de responsabilidad, etcétera, o hay una labor social donde saldrán seguro futuros entrenadores y entrenadoras, aficionados que vendrán, delegados, árbitros, al final les genera una cultura de salud, de deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Lógicamente siempre esperas que algún día uno de esos chicos pueda vestir la camiseta del primer equipo, pero por el camino se pueden conseguir muchas más cosas y a mí, que llevo aquí mucho tiempo ya, pues si hubiéramos hecho esta foto de familia hace 13 años, pues prácticamente solo saldríamos nosotros, los miembros del primer equipo, ¿no? Y ahora hay muchísima más gente en la grada de Sar vistiendo la camiseta del obra, lo cual me hace ver que la cantera, que es un trabajo que requiere muchos años, muchos años, pues por lo menos está bien encaminada. ¿Más preguntas? Finalizamos nueve horas. Gracias. Gracias. Gracias.